Vamos a hablar con Leonor Pérez, esta madre, la madre de Manuel. Leonor, muy buenas tardes. Buenas tardes. A usted le prometieron una casa, fuimos testigos aquí en la sexta de esa promesa de la consejera de vivienda. ¿Qué le dice ahora a la consejería? La consejería, o incluso me llamó Inés Rojas y me dice que lo está buscando. Y le dije de la vivienda aquí y nada, que ya me daría una respuesta. O sea, callón deo. ¿A usted le prometieron una casa? Hubo foto, hubo grabación, parecía que iba a ser inmediato. Todo está en un tema burocrático, todo es porque tiene que ser una casa con el mismo régimen de compra en vez de alquiler. ¿Todo tiene que ver con eso? Yo creo que sí, pero me da igual. Si tengo que irla pagando poco a poco, como esta, pues lo hago. Lo que no puedo hacer es estar viviendo de esta manera. Usted se carga a su hijo, lo estamos viendo en las imágenes, a sus espaldas, con 60 años, Leonor, varias veces a la semana para subir esos tres pisos de escaleras. ¿Alguna vez a usted le han fallado las fuerzas? Bastante, bastantes veces. ¿Y qué ha hecho? Pues sentarme, sentar el niño en el escalón y después, cuando ya se me haya pasado, pues volver a lo mismo otra vez. ¿De dónde saca usted? Porque después encima tengo que buscar la silla, que después tengo que bajar otra vez a buscar la silla. O sea, cuando sube a su hijo, cuando termina esos tres pisos que son como un maratón, baja usted otra vez, se carga la silla de ruedas y se la sube a casa. Sí, así es la vida. ¿Quién le ayuda a usted? Yo sola. ¿De qué vive usted? De la pensión de mi hijo. Leonor, si tuviera una vivienda con un ascensor, que no creo yo que estemos pidiendo mucho, ¿usted podría vivir a diario con su hijo, cuidar de él, dormir con él? Por supuesto, que es lo que quiero. Que al corazón de ninguna madre llegue, ni a nadie, lo que yo estoy pasando. Porque para dormir me cuesta, porque no sé si mi hijo tendrá frío o me echa... Sé que me echa de menos, lo sé, lo apreciento. Y la verdad es muy triste, muy triste. No tenerlo conmigo. Leonor, yo sé que usted es una mujer... Y todo porque esta señora... Es una mujer valiente, es una mujer con coraje, una mujer luchadora y peleona. Nos lo ha demostrado cada vez que hemos ido a su casa y que la hemos entrevistado. ¿Alguien puede entender, alguien, me refiero a la clase política, puede entender lo que supone para usted una casa? Una casa con ascensor. ¿Cree que se están poniendo en su piel? Pues creo... Creo que no, que no. Que como ellos lo tienen todo, pues creo que no se ponen en la piel mía. Pero como dice un dicho, que hay un Dios arriba y no sabemos a lo que ellos pueden llegar también. A verse peor que yo. Hace un mes y medio que le prometieron esa casa, usted, su hijo Manuel, ¿puede esperar otro mes y medio? Sí, hombre, si puedo esperar un mes y medio más. Pero ya más no. Que ya son diez años ya. Si a usted le fallan las fuerzas... Tocando en puertas, en puertas. Si a usted le fallan las fuerzas, que no sé si tiene miedo de que algún día digan, mire, yo ya no me puedo cargar a mi hijo al lomo, no puedo subir tres pisos con él. ¿Qué va a pasar con su hijo? ¿No podrá ir a casa? No, lo dejaría aquí. O lo dejaría en el centro, fijo, y eso ya más vale que me mate. No diga eso. Sí, sí. O estaría a las puertas del centro o me mataría, una de dos. ¿Mañana se va a plantar allí delante de la consejería de vivienda? Sí, sí. ¿Qué les va a decir? ¿Qué les va a decir? Sí. ¿Qué les voy a decir? Que si tengo monos en la cara. Porque casa hay lo que yo no quiero es meterme a la fuerza en una casa. ¿Por qué? Porque no le tengo miedo a la policía en un sentido, sino que le dé un golpe a mi hijo. Que me dé un golpe a mí no me importa. Le han ofrecido ayuda desde las plataformas de los movimientos ocupas precisamente para ocupar una vivienda con ascensor y no ha querido. No, 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 eso no me lo han ofrecido, me han ofrecido que tengo ya 5.000 firmas. 5.000 firmas de apoyo. ¿Tienen la sensación de que todo ha sido una foto electoral? Sí. ¿Esta es la oportunidad de conseguir una casa? Después de las elecciones su situación tendrá menos visibilidad. ¿Es ahora o nunca? ¿Ahora o nunca? ¿O los próximos políticos? Vamos a ver. ¿Manuel es consciente? ¿Su hijo es consciente de la situación en la que están? ¿Usted se puede comunicar con él? ¿O no se entera? No, él no es consciente, él se ríe. Es un niño muy tranquilo, muy bueno. A veces tiene su bajona, pero yo los entiendo bien. Hombre, están pegados piel con piel, ¿no? Desde hace muchos años. 41 años, hija. 41. Pues, Leonor, vamos a seguir muy pendientes de su caso, de esas promesas incumplidas, de esa vivienda que usted necesita para no echarse al lomo a su hijo y subir tres pisos de escaleras. Le deseo mucha suerte, le prometo que vamos a estar muy pendientes. Gracias. Gracias a usted. Gracias. Eso espero. Gracias. Esta es la historia de Leonor, una mujer a la que prometieron una vivienda social hace un mes y medio, una mujer luchadora. Reivindicativa.